¿Ahí está adentro? El entrenador del equipo de Portal El entrenador del equipo de Portal El entrenador del equipo de Portal El grupo de los equipos de Portal Apoyándolos y el equipo de Portal ¡Aplausos! ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí? ¿No tiene rato? Vamos a empezar ahora la posición Para el entrenador del entrenador del equipo de Portal ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahí se ven Me acuerdo atrás de ustedes ¡Jajaja! ¡Aquí quédense! 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 ¿Se puede entrevistar? La jugaron bien wey, nomas que se les cansó el caballo ¿A qué? A por si no Oye, nada, vaya su fada chido ¿Ah? Vaya su fada chido Si wey, pero... Uy, lo entrega pañaba wey, pero uno fue así todo jamás Eh, Lelcona, ven pa'ca Dime unas palabras sobre el juego No, no, el fútbol es... No, el fútbol es el trofeo, pero nadie pierde Muy bien El fútbol todos ganamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Era! ¡Dos! ¡Tres! ¡Otra vez! Hay que ensen así Ya ¿Ves? ¡Al cero! ¡Aaah! Se va a dejar ahí un paro, eh Para que vean Ahí va ¡Ahí va! ¡Gracias!